Hola, hola radicales, que hondiviris, aquí les saluda cordialmente John John de John John Radical Talks 561, directo de la Gran Nación del Norte, sí, bueno, he estado pensando, esto por un tiempo, sí, este video de Bold and Bankrupt que voy a presentar significa mucho para millones de inmigrantes en su viaje hacia la Gran Nación del Norte, sí, y lo hago para verlo desde una perspectiva de un youtuber, como Bold, que igual que todos los que inician esa jornada arriesgan su vida, y en este video, él y su amigo se hacen pasar por rusos para evitar ser secuestrados por las bandas que dominan toda esa región, todo aquel que ha usado a la bestia, sabe a lo que me refiero, en lo particular, en mi caso, nunca he tenido la experiencia de subirme a un tren de esas características, pero quiero que, que el video hable por sí mismo, y voy a tratar de traducir la mejor manera para que usted tenga su propio concepto de lo que sus ojos están a punto de ver. Dice, ¿por qué le dicen la bestia? Quizás por el innumerable cantidad de familias que arriesgan su vida a ser transportadas en la parte superior del tren, y ahí es donde está, Bold and Bankrupt. Dice que está describiendo los riesgos que las personas tienen todo el tiempo de ser secuestrados por los gangas, las extorsiones que hacen los mismos policías de inmigración, o ser congelados por el viento o por una tormenta súbita, y las personas están, pues, encima de un tren. Lo que tienen abajo es una lámina de hierro, como se puede ver, y arriba, el cielo. ¡Ahí está! ¡Ahí va! Él está diciendo que él quería experimentar eso. Este es un youtuber bien famoso, es un inglés, que, pues, ese es su trabajo, andar en todo el mundo haciendo videos. Se llama Bold and Bankrupt, y, pues, usted lo puede ver ahí, está en YouTube, tiene ahí millones de seguidores. Y su contenido es como eso que usted está viendo ahora. Sí, ahí va para arriba, mira, tiene una gorra de la bandera de Venezuela. Lleva su mochila, la cámara, y nos fuimos para arriba. Ok, están ahí, en la frontera entre Guatemala y México. Sí, en Chapinlandia, y justo para entrar al territorio mexicano. ¿Y cómo lo van a hacer? Ahora mismo lo irá a presentar. Dice que, para tomar la bestia, primero tiene que entrar a México ilegal, y lo va a mostrar cómo va a entrar. Ahí estaba mostrando los botecitos en que se van a meter con las llantas inflables, neumáticos son. Y, sí, los tubos, lo que se conoce como los tubos, y este señor le está diciendo que de ese lado está México. Ese es el puente oficial. Bueno, ahí van. Ahí está listo. Tiene que entrar ilegalmente a México para poder abordar la bestia. A ball montado en las balsas neumáticas. Dice que ahí viene inmigración, ahí viene inmigración. No sé si lo tratan de asustar o simplemente es la verdad. Dice que fueron vistos por la policía o por alguien en uniforme de Guatemala y venían a por ellos. Pero ahí van, ahí se mira, mire, ahí está. Y este es el amigo. Tim. Timothy. Timoteo. Dale viaje, papá. Ahora ahí se tienen que pasar el río y entrar a México. En su ruta hacia la U.S., la U.S. Esa es una ruta comercial también. Está describiendo que vienen botes cargados de mercadería, las cuales no pagan los taxes correspondientes. Pero ella es parte del folclor, de los puntos abiertos entre las fronteras oficiales de los países, ¿no? Las mafias son las que llevan este negocio. Mira cuántas balcitas hay. Una, dos, tres, cuatro. ¡Guau! Todas llenas de... ¿Qué es el señor, cervezas? Es de galleta. Es de galleta. Es de galleta. ¿Qué galleta? Es de galleta. ¿Narihuana? Es de galleta. Ah, ok. ¿Qué te dice? ¡Narihuana! Hay muchos caminantes aquí de Venezuela y... Sí, sí. Pero ya lo llevaron por Tacachula ya. Sí. Se habían preparado la semana pasada, hace 15 días. Aquí estaba lleno de venezolanos. Muchos venezolanos, ¿sí? Sí. ¡Eh! Perfecto. Gracias, señor. Eso es México, ¿sí? Estamos allá a la frontera de México. Ok. Bueno, llegó a México oficialmente. No, no, señor. Dame cinco todas. Mira, ahí está. Ya listo el billete. Perfecto, señor. Gracias. Ok. Right, so we've now got to get out of here without anyone official in Mexico realizing that we've just landed in their country. Ahí están en México ya. Hola, señor. Están los militares ahí. Oh, militares. Yo no quiero militar. No, pero ahí les están dando permiso para pasar o para ir para... Ok, gracias. 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 Dice que hay soldados viendo, chequeando, pero si todo eso es un negocio, ya todos esos soldados están comprado por las mafias. Está preocupado por si le preguntan cómo entró, no sabe qué decir. ¿Qué pasa si tú quieres ir a la tierra? Bueno, nosotros pasando el área tuvimos seis días. ¿Seis días? ¿Con niños y el águil? Ah, con... ¿Tienes niños? ¿Y él también? ¿A través de Arián? Con él. Wow. Demasiado duro. Demasiado duro. Mira esos niños. Wow. Wow, todo por vivir en la tierra más bendecida que ha conocido la humanidad. Continuamos, esto continúa, esto va a tomar tiempo, voy a hacer unos 5 videos de esta trayectoria y nos estamos mirando en la próxima. ¡Jueguen, mis niños! ¡Suscríbete al canal!